5 de la mañana, ya nos levantamos y Javi, porque nos falta nuestro segundo vuelo para llegar a Guchita Cansa. ¡Qué sueño cabroso! Hoy ya mi hermana me dejó en el aeropuerto y ya se va. ¡Adiós, hermana! Y esto es correr, porque el aeropuerto está en construcción o no sé qué. Nos han retuvido muchísimo y vamos, pero que casi nos deja el avión. Un cumpleaños de Javi, muy diferente, ¿no, amigo? ¿Oíste cumpleaños, eh? Sí. Bueno, vámonos a ver qué. A ver con qué te están allá en tu casa. ¡Qué hermana! ¡Ey! Por fin ya en Guchita, Cansa. Ya sí vamos a llegar a casa. Y yo ahora sí agarrar maletas y a ver quién viene por nosotros. ¡Vámonos! Ya estamos esperando al que va a venir por nosotros. La verdad que está caliente, Guchita. Está un calor, pero tan sabroso. Y por fin en casa, ya bien contento. Ya después de dos meses de vacaciones, ahora sí a retomar las riendas de todo. Porque yo sé que ya me imagino cómo está todo. Pues ya llegué a casa y lo primerito que ando haciendo es regar mis plantas. No sé qué pasó, pero miren nomás unas secas. Pero yo ando regándolas a todas. Yo sé que en unos días, miren mis plantas, todas entre azul y buenas noches, que dice mi mamá. Pero en unos días ustedes van a ver cómo esas plantas vuelven a revivir, a hacer las mismas. Tengo una queja contigo. ¿Por qué mis plantas están tan secas? Mamá, pues es que yo las regaba cada ocho días. Y a las plantas desparpajadas y enojas. Yo las regaba cada rato, pero ya viene el film de cómo se van a sacar. ¿Qué tú vas a ir al mano? No, y no, que mejor no tenga, porque las plantas no quieren a la gente. A mí todas las pueden. Tira mis plantas. No, no, no. No, no, no. Alejandra, tú también quedaste que ibas a regar las plantas. ¿Qué pasó? Las veces que tenía casa. Las veces que Carla grabó, fue las veces que Carla regó esas plantas. Para la siguiente que me vaya, sinceramente. A mí no. No, también tú. Y qué bonito llegar a mi cuarto. Alguien dormía aquí porque tengo una gorra y no es ropa de alguien. Qué bonita mi casa. Llegar a descansar. Ahora sirma. Ah, a dormir. Qué bonito se siente llegar a su casa de uno. Marquito ya preparando. Chef cocinándole. Preparando, Marcos, la comida para el cumpleaños de Javi. Y pues ahora sí, ya llegamos a nuestra casa todos. Qué bueno, jefa. Ya. Qué bueno, ya la había visto ahorita. Le di un abrazo y besos. Sí, sí, sí. Bueno, ya estamos ahí. Ok.